La selección argentina se prepara con todo para enfrentar a Ecuador el día 7 de septiembre y a Bolivia el 12 de septiembre, primero como local y después como visitante, por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026 que se va a estar disputando en Norteamérica, en los Estados Unidos, México y Canadá respectivamente. La noticia que surgió en las últimas horas es que Scaloni, al estar armando la lista de convocados, como siempre, va intentando probar nuevos jugadores, algunos que ya son conocidos y los vuelve a convocar y otros que todavía no tienen minutos en la selección. Seguramente veremos muchas sorpresas en la próxima lista porque siempre surge algún lesionado, como el caso de Jerónimo Rulli y también algunos futbolistas nuevos que podemos llegar a ver. Recién yo les hablaba de Rulli y la situación es que Argentina necesita un arquero, más que nada que sea el reemplazante para Emiliano el Dibu Martínez en caso de no poder jugar uno de los dos partidos. Y la lógica indicaría que podría ser Sergio Chiquito Romero, el arquero que sea el suplente o el tercer suplente. ¿Y por qué digo el suplente o el tercer suplente? En la última gira que hizo la Argentina por Asia, en la que enfrentó a Australia en primera medida y luego se enfrentó con Indonesia, los tres convocados fueron Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli, dos campeones del mundo, y en el tercer lugar no fue convocado Franco Armani y sí fue convocado Walter Benítez. Ahora, Jerónimo Rulli iba a pasar al Bayern Múnich y sufrió una lesión que lo dejará fuera de las canchas por lo menos hasta fin de año. Ante esa situación y también ante el bajo nivel que presenta Franco Armani en River en los últimos tiempos y sobre todo una situación que preocupa no solamente al cuerpo técnico de River sino también al cuerpo técnico de la selección argentina es el tema de los penales, que Franco Armani no es un arquero atajador de penales y ante esta posibilidad podría llegar a surgir la convocatoria de Sergio Chiquito Romero según lo que se estuvo hablando en los medios de comunicación en los últimos días. ¿Cuál es mi análisis al respecto? Primero y principal, creo que Chiquito Romero merece una chance en la selección porque desde su llegada a Boca, que fue en agosto del 2022, los primeros seis meses no pudo atajar porque tuvo una rotura de ligamento cruzado de su rodilla, en una de sus dos rodillas y eso lo alejó de las canchas. De hecho, el que estaba en ese momento era Agustín Rossi que también se lo pedía para la selección argentina por su gran capacidad a la hora de atajar penales y Chiquito Romero había sufrido esa lesión y por ende, hasta que se fue Rossi de Boca, no pudo atajar. Ya en este 2023, el nivel de Chiquito Romero es maravilloso. Le ha ido muy bien, tuvo que contener seis penales de los 11 que le patearon a Boca durante todo este año es una cifra bastante alta la que atajó Chiquito Romero y creo que eso hace que Scaloni diga, ojo, acá hay material y hay una cuestión puntual, gente. Chiquito Romero tuvo que dejar de ser el arquero de la selección argentina por un episodio lamentable que fue justamente una lesión que lo privó de ir al último mundial que pudo haber ido, que fue el de Rusia 2018 y si Chiquito Romero no sufría esa lesión probablemente hoy podía seguir siendo el arquero de la selección argentina tiene 36 años, es el arquero con más partidos atajados en toda la historia de la selección eso es un atisgo a tener en cuenta y además nunca perdió el puesto Chiquito Romero en la selección porque recordemos cómo es más o menos su historia jugó prácticamente todas las juveniles con la selección argentina jugó en la sub-20 jugó en esa sub-20 campeona del mundo en 2007 jugó en la selección que fue campeona en los Juegos Olímpicos en el 2008 en Beijing y después Diego Armando Maradona cuando agarra el timón de la selección argentina directamente lo pone como uno de sus arqueros ¿Por qué? La selección argentina venía con un problema que era que había tenido varios años al pato Abondancieri desde el 2005, 2004 en adelante más o menos que fue cuando Pekerman había asumido le gustaba el pato Abondancieri y lo eligió como sub-arquero para la selección argentina de hecho es el que ataja el Mundial del 2006 y después con el Coco Basile que Argentina llega a la final de esa Copa América 2007 tuvo al pato Abondancieri como arquero ¿Qué pasa? Después empieza un lapso en el que no se sabe bien quién iba a ser el arquero de la selección había atajado varios partidos Juan Pablo Carrizo que en ese momento estaba haciéndolo muy bien en River y después el arco de la selección quedó pequeñamente acéfalo hasta que Chiquito Romero se puso los guantes y con Maradona atajó Forever para siempre atajó el Mundial del 2010 atajó después con Sabera el Mundial del 2014 y así Chiquito Romero se fue ganando el arco de la selección argentina también en esa Copa América 2011 Copa América 2015 y posteriormente Copa América 2016 que fueron situaciones en las que la Argentina perdió tres finales de forma consecutiva 2014, 2015 y 2016 Mundial en Brasil y Copas América en Chile y en Estados Unidos ambas finales perdidas ante Chile y en los penales y después Chiquito Romero siguió atajando hasta que sufrió una lesión en la previa al Mundial de Rusia 2018 si no hubiese ido él sin lugar a dudas y quien entró en esa lista si ustedes recuerdan bien fue justamente Franco Armani que había tenido tres, cuatro meses desde su llegada proveniente de Atlético Nacional a River y atajó muy bien salvó a River de todo después fue campeón de América pero fue después del Mundial y Franco Armani con apenas tres años tres años, perdón tres meses en el arco de River se termina metiendo en una lista de Mundial entonces quien dice que Chiquito Romero no pueda ser uno de los tres arqueros de la selección argentina que pueda tranquilamente por lo menos reemplazar al Dibu Martínez y acá hay una cuestión puntual tiene 36 años Chiquito Romero podría llegar a la Copa América 2024 y quien te dice que no se pueda meter en una lista por ejemplo para el Mundial del 2026 lo que pasa es que ya va a llegar por ahí con 38, 39 años y no sé si Scaloni va a tener un arquero tan longevo en una plantilla en un plantel de la selección argentina hemos visto que a lo largo de su tiempo en la selección Scaloni siempre probó con arqueros que fueron teniendo minutos de a poco y arqueros jóvenes sobre todo y que surgieron en los últimos años a ver Dibu Martínez llegó grande a la selección argentina o sea taja con 27, 28 años o 29 años llega a la selección no es un pibe y termina siendo figura absoluta en la Copa América 2021 que ataja penales con Colombia y tiene una Copa América fantástica en eliminatorias en la finalísima y sobre todo en el Mundial de Qatar 2022 pero insisto con esto Chiquito Romero desde su vuelta a Boca que para mí no fue ninguna casualidad atajó 6 de los 11 penales que le ejecutaron además viene atajando muy bien en Boca y está claro que el arco del Genese es un arco tan grande que te catapulta directamente a la selección argentina si lo haces bien tanto el de Boca como el de River así le pasó a Armani con apenas 4 meses en 2018 y por qué no podría pasarle a Chiquito Romero que atajó 9 años en la selección que estuvo al borde de jugar su tercer Mundial y una lesión lo privó y que además es un arquero ataja penales que no digo en eliminatorias pero sí en una ronda de eliminación directa te puede cambiar absolutamente la situación de partido quiero saber qué opinan ustedes les gustaría que Chiquito Romero sea convocado a la selección o prefieren a otro arquero si es así cuáles serían sus tres arqueros que convocarían para la selección argentina en este caso contra Ecuador y contra Bolivia los leo gracias por estar siempre y un abrazo grande gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.